Bueno pues hemos llegado ya al final de este concierto que el único propósito es hacerles pasar un momento agradable con su familia en su casa, nosotros desde casa, quiero agradecer a la banda que me acompaña, a mi tocayo Neto Gracia que está desde su estudio ayudándonos con la transmisión, mi querido Paquito de Oro. Fíjense, algo increíble de Paco que está tocando en el piano, es el director de la banda, Paco tocó en mi boda cuando yo me casé aquí en el estado de Nuevo León, él tocó en mi banda, tiene una banda fantástica que se llama Quorum con su familia, con su papá, con su hermana, extraordinarios músicos, una banda increíble. Gracias mi querido Paco, a mi baterista fantástico Torruco Ubaldo en el bajo, extraordinario Emanuel en la guitarra, en mi huiso de oro y por supuesto los metales de la casetera que son extraordinarios, que me han acompañado en todos los conciertos que he tocado en vivo, son músicos de sesión, músicos de verdad que tocan a la primera y pues espero que les haya gustado, yo quiero agradecerles por supuesto a mi esposa que es la única que está aquí, que crean en México, quiero que crean en el futuro de México, de sus próximas generaciones, quiero pedirles que todos creamos, que con trabajo vamos a salir adelante de esta situación, creamos que somos una generación de mexicanos que estamos decididos, yo estoy decidido y espero que ustedes estén decididos a salir adelante y a cambiar este cachito de tierra al que yo llamo con mucho amor mi país, al que yo llamo con mucho amor mi estado, que me ha dado lo más valioso que tengo, que es mi esposa y mis hijos que ya están dormidos y que podamos salir adelante y a cambiar este cachito de tierra al que yo llamo con mucho amor mi estado, que es Nuevo León. Yo tengo esperanza y yo deseo que ustedes también la tengan, que no pierdan la esperanza y que no perdamos la fuerza que siempre mostramos los mexicanos para salir adelante. Espero que hayan disfrutado, disfruten esta última canción. Salud desde Casita. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Este mete y lo grabé porque hice un musical que se llamó Bésame Mucho, cantamos puros clásicos, normalmente los panchos. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir, hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue, quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera. ¡Qué rico! Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera. De mí hasta que muera, teniéndote cerca de mí hasta que muera. ¡Llévanos tu rujo! ¡Llévanos tu rujo! Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. ¡Se van a bailar, venga! Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento, tus ojos se clavaron en mi alma, tu ternura y sencillez, quedaron sembrados en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer, ¿ustedes? Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma, amor con todo el alma. Esta canción, aunque no lo crean, a mi hija Ana Priscila le encanta. Ana Priscila es la que es muy parecida a mi mamá, cuando mi mamá tenía seis, siete años. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad, por eso pongo mi mundo a tus pies. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor de primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma, amor con todo el alma. ¡Ahí te va! Uno de mis más agradecidos, el maestro Marco Antonio. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una gira que hizo por todos los Estados Unidos con mi mamá. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces, y no lo puedo yo ocultar. En todos lados te apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna, de tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, ese grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, ese grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Yo quiero ser más. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Que es tu amigo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Salud. Que viva México. Que viva Nuevo León. Sí, señor. En Gatorruco. Buenas noches. Espero que hayan disfrutado. Un beso con todo mi amor. Gracias. 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 Gracias.